Muy buenas tardes y esto es Jugate por la Bolsa y el profe que todavía está en la costa. Ya estoy regresando, ya se me terminaron las vacaciones. Yo me juego por la semana y va a ser una semana, no sé si decirle para alquilar balcones, va a ser fuerte. Pero al ser fuerte no quiere decir que sea negativa, porque ven ustedes, no sé si lo alcanza a ver, yo escribí el informe de hoy y hablé del Merval y yo estoy diciendo que esta pulseada política en la bolsa no está descontada. Eso es lo que pensaba yo temprano y mucho antes que habla la bolsa. Pero dejo ahí el interrogante o está descontada. No, bueno, veremos. Acá muchas cosas para ver el Merval. Me voy a ir acá al otro, al Metastock. No cambia nada, es el mismo gráfico, con la única diferencia que ahí tenía marcado que el ajuste que se dio desde 5 de febrero hasta la semana pasada ha sido de 38.2, si es que lo tomamos desde los mínimos de este corredor de suba, porque hubo una aceleración con otro corredor y un ajuste que hace pie en el lomo de la estructura anterior. Esta fue la estructura anterior y hace pie ahí. Y a partir de ahí es todo positivo. Lleva positivo el jueves, lleva positivo el viernes, lleva positivo el día de hoy incluido. Pero si hay una pulseada muy fuerte, sí, la pulseada es muy fuerte y el cambio es la prioridad. Pero para poder resolver el cambio, el presidente Milley, como tal cual lo conocemos. Lo voy a decir de otra manera porque me gustó, no recuerdo quién lo dijo, pero escuché en televisión. No es un león herbívoro, es un león carnívoro. No le saques su objetivo primario. Déficit fiscal cero. No hay plata, ajusto yo y ajustan todos. Pero todos, pero todos significan todas las provincias. Amigas, dialoguistas, no dialoguistas, enfrentadas, no le importa. Porque llegamos a un país miseria, vergüenza del mundo, en serio. Y si hay que darle el remedio que sea rápido y que no se sufra mucho. Pero que sea rápido. Pero los políticos quieren diálogo largo, tendido. Así todas las leyes se hacen agua. Y ellos no pierden ni beneficios, ni privilegios, ni los chosquitos, ni sus relaciones. Y la perversión fue muy grande. No quiere decir que todos los políticos sean iguales. Pero los que mostraron la perversión de Iturralde, no de Insurralde, y allá en Liot. Y el mismo expresidente, que en la pandemia los encerró a todos y él se dedicó a que entraran gente a Olivos. Y él nunca padeció aislamiento. Ah, pero amenazó a todos. No, no va así, ¿eh? Eso hay que cortarlo de raíces. Y si quieren, lo felicito a mi ley que es un loco. Yo lo voté al final, no al principio. Porque solamente un loco lo puede hacer. Los demás no lo van a hacer. A Macri, que siempre lo voté, no le alcanza ni los tobillos. No, no tiene voluntad tan firme de resolver el caso. Y claro, se le presentó esta pulseada. Y está igual que Néstor Kirchner cuando asumió. Decí que Néstor Kirchner tenía congreso y mi ley no lo tiene. Pero ¿cuántas veces redobló la apuesta? Y la redobló en serio. No puede ser un gobernador que lo ponga en obsade al presidente. Eso no puede ser. No importa quién es quién. Porque ¿sabés qué? El presidente fue elegido último. Todos los demás, diputados, senadores, intendentes y gobernadores, fueron en la elección general. Pero cuando el pueblo decidió quién es el presidente, fue otro. Que no tiene intendentes, que no tiene gobernadores y que no tiene ese poder que todos necesitaban para en el Congreso le voten como ellos quieren. Y él también quiere que le voten el ajuste. Él fue y vino por el ajuste. ¿Y sabés qué? La bolsa juega por el ajuste. Muchachos, miren el gráfico y se van a dar cuenta. Y no lo dice el profe. Lo dice el gráfico. Lo dice el mercado. Todo el mundo está mirando qué es lo que hace el gobierno. Cuando sale al exterior lo vitorean. Hasta el papa lo vitorea. Se abraza, lo besa, jode, se divierte, se ríe. Cuando fue Macri, ¿qué le puso? Cara de culo. Eso lo vimos. Eso está grabado. Eso está fotografiado. Eso se conoció y se discutió. Este es otro. Pero yo qué quiero defender. Yo quiero tener un país normal. No un país miseria. No que... A ver, ¿y qué está discutiendo, Nacho? ¿Qué es lo que está discutiendo? Que a mí me lo descontaron. Está en el contrato. Pero él lo va a pagar. Y lo va a financiar. Y hacelo. Pero, ¿qué querés enfrentar a todos los gobernadores con el presidente? ¿Estás loco? ¿Estás mamado? ¿O te fuiste de mambo? Eso no se hace. Eso es un pecado capital dentro de lo que es la política. Porque los políticos se quieren salvar de todo, quieren ser inmunes de todo. A ellos nunca nada les toca. Ellos siempre están salvados. Ellos siempre tienen guita. Y así teniendo guita tienen la perversión y la corrupción. Alguien tiene que venir a patear esos tachos, romper esos huevos, romper esos paradigmas para volver a la normalidad. Lo que recauda el país puede gastar. Y no hay inflación contra el pobre. Hay que levantarla. Les dio antes. Se lo mandó al Congreso la ley. Ah, le aprobaban el título y le sacaban el contenido. No, no va. Dijo. Para una mala ley no me la des. La levanto. Tienen el DNU. Todavía está vigente, pero todos van a la justicia a impedirlo. Ahí tenés. Esa es la casta. Disfrazada de la pulcritud de cualquier partido que les guste. Pero cuando tienen que votar, no toman el trago amargo. Un remedio es un trago amargo. El remedio no es para divertirse. Y el país necesita el remedio. Podemos discutir si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Si lo hace con buenos o malos modales. Este no es de los buenos modales. Pero hace dos meses que está gobernando y ganó en Balotage por una mayoría que no es por un punto. Por un voto. Por un porcentaje muy alto. De 56 casi. Entonces, muchachos, lo elegido, ya está. O sea, elegimos un Alberto que fue un... Pero, bueno, no quiero hablar. Porque ni merece. ¿Y quién la eligió? La que fue dos veces presidenta. ¿Y se hizo cargo? No. Entonces. ¿Y entonces la bolsa qué hace? Los que ponen la guita. Y los que apuestan. ¿Opuestan qué? ¿A la miseria? ¿A la catástrofe? ¿A lo malo? No. Y ahí tenés. Y yo hablaba de que está tormentoso el clima. Pero a río revuelto, ganancia de pescadores, también se los dije. Esto es real. Esto no es un simulacro. El presidente no puede retroceder. Nos hundimos todos. Todos es todos. Pero hay muchos que gritan que le vaya mal, que se muela. Le desean de todo. Ya sabemos quiénes son los bulliciosos. Ya sabemos con qué guita se manejaban. Ya sabemos qué es lo que hacían. Eso no nos interesa. Nos interesa un país que vuelva a lo que fue. Que vuelva cuando mi viejo vino a la Argentina en 48. En el 48 y yo tenía dos años. Es un país floreciente. Pero ¿qué pasó? Entró el populismo. ¿Y? ¿Y cómo no fue? ¿Cómo no fue con ese verso populista? Que cada día, todos tienen derechos. ¿Y quién paga la obligación? ¿Quién? La miseria nos va a pagar. Así llegamos a la miseria. Entonces ustedes ven acá. ¿Y qué ven? Que esta corrección fue al límite. Que fue al 38.2. Si lo tomo desde acá. Pero si lo tomo desde acá, el 61.8 también, los dos al hueso. A la pauta de reversión. Y esto es salida. Y esto es salida. El peluca no vuelve atrás. Pero todos van a tener la primera lección. Sopapo a quien se anima a hacer lo contrario. Pero no es lo contrario porque piensa distinto. Eso a él no le importa. Le importa que el país se sane. Le importa que el país no tenga déficit. Que baje la inflación. Que vuelva a la normalidad. Y que todos nosotros seamos libres. No esclavos de ningún partido. No esclavos de nadie. Y menos. Y mucho menos de los corruptos. Y acá ven. ¿Quieren ver qué hace el cocodrilo? Miren. ¿Y qué les muestro? Lo que hay que mostrar. ¿Qué tienen que apostar? A una Argentina que despega. Y cuando Argentina despega, es esto. Y lo vemos en CCL. Miren. Está en el 50. Está cerca de mil. Y tiene este recorrido de otros mil. ¿Y por qué? Y porque se trata de una cuña de reversión bajista. Con piso redondeado. Cuyo objetivo es de donde cayó. Lo alcanza y lo supera. Y si lo supera, es dos mil. Mil. Y el doble, dos mil. Esa es mi expectativa. A eso el profe se juega. En la comunidad clave vas a recibir información en tiempo real todos los días en tu WhatsApp. Gratis. Acciones. Bonos. Economía Argentina. Wall Street. CDRs. La economía estadounidense y global. ¿Cómo podés participar? Fácil. Simplemente entra a clavebursatil.com barra comunidad. Y en un par de días ya vas a estar en el grupo compartiendo con nosotros. En la comunidad clave hay información valiosa para vos y para tus inversiones. Y además es gratis. Te esperamos.